Música 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 Tenemos personajes recrump Aaaaaaah Alto Tombo careche Patrone ni piel o velo, patrone ni piel o velo Oye, necesito, necesito ayuda O sea, dibujé un pene Dibuje un pene en el tablero, si o que Y no puedo soltar el marcador No me deja, no me deja, no me deja soltar el marcador, huevo No me deja hacer nada Ahí sí, cojo una botella de agua La coge con la otra, hijo de puta, mano ¿Manuel? ¿Manuel? ¡Hola! ¡Manuel! Las tetonas Y porque es calvo, marica No sé, pana, es que puse aleatorio Puse un dado y pues La verdad, resultó una cosa calva negra Con una barba blanca Y yo dije, bueno, mejoremos esto Le acerqué los ojos, le subí la boca y terminé la tetona Mira, estoy acostadito ¿Por qué está agachado? ¿Por qué está agachado? Marica, qué susto, huevón A ver, ¿cómo veo? Agachado ¿Cómo veo? ¿Puedo hacer así? Estoy listo para lo que sigue Manuel, por su nombre de Manuel Y yo quiero Ah, bueno, entonces Manuel va a ser Entonces ahora sí hay un Freddy Ahí con los re... Mateo Chufi Fue, que falta Mateo por aparecer Ahí llegó Me imagino que Manuel nos puede escuchar Como está menos de proximidad El hijo de puta De Manuel nos puede escuchar y matar, ¿no? Sí, Manuel de Sarcheta Véalo, ahí está al fondo El rocheito, papi, el rocheito La torre roche, rochea, así, así ¿Cómo corre? Ah Como en el lugar, son igualitos Sí, sí ¡Ey! ¡Holga! ¡Ay, Marmela! ¡Marmela! Lo cogieron, lo cogieron ¡Ey, corre muy rápido! ¡Oye, corre! ¡Chufi! ¡Chufi! No me dejen, no me dejen Torre, 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 torre Mateo, Mateo, Chufi la palmó ¡No escuche! Manuel está loquísimo ¡Oh, Chufi, Chufi, Chufi! ¡Chufi está vivo! ¡Chufi está vivo! ¡Chufi está vivo, Chufi! ¡Chufi! Un diablo se cayó al agua Y otro diablo lo... ¡Aaah! ¡Aaah! Tira la linterna, ahora depende de la de usted ¿Listro mauvais? ¿Listro? Sí, sí ¡Hala acá, háala acá! ¡Hala! ¡Sí, ya está venidando! ¡Ah! ¡Chufi! ¡Chufi! ¡Se viene en son de paz! ¡Se viene en son de paz! ¿Por qué no está viendo el mu... Nosotros? ¿Por qué viene el mu... ¡Por qué viene el mu... ¡Por qué está tan cerca! ¡Marmela! ¡No! ¡No! ¡Marmela! ¡No! ¡Ay, Colombia! Yo fui mal parido Ah, ah, hombre ¿Qué pasa, amigo? Pues usted que usted y yo hemos sido elegidos por el mismo propósito Asesinarlos a todos Bueno, tengo un arma de confeti piro A mí no me acerca nadie con orreas Es que no hace nada, no hace nada igualmente ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¿Y este man por qué está disparando? Está la gente de rara Cálmelo, sapo, cálmelo ¡Mirre confeti, papi! ¡Mirre, me empaño gritándose por acá, güey! ¿Qué? ¡Ey, ey! ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¡Es Chufi! ¡Es Chufi! ¡Es Chufi! ¡Es Chufi! ¿Es Chufi? ¡No, no, no! ¡Espera, espere! ¡Oye, oye! ¡Cálmenlo, cálmenlo! ¡Eh! ¿Pero estas maricas parian animales? ¡Espera! ¡Sí, sí! ¿Ya que era Chufi? ¡Gonorrea! ¡Entonces lo traes fallo! ¡Ah, por eso está lejos! ¡Gonorrea, hijo de puta! ¡Ah, no será que está abajo este gonorrea! Pues yo no sé, canalla, es la verdad ¡No! ¡Y gonorrea! ¡Ah, no, me muero por caída! ¡Qué bueno! ¡Más, no! ¡Más, que mece, te digo! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Lájado, canalla! ¡Venga, venga! No se tapa yo! ¡Ay, chufi! ¡Se vio! ¡Se vio! Yugo no borrea Como fui que chapa Yugo Marica mi mano Marica mi mano Marica mi mano Marica mi mano Es malo mamá Higüe puta Hay alguien acá Y con los raros que me mato Hola Ey Hombre Matea ¿Dónde está Pallo? No sé ¿Y Canalla? No sé Tampoco Yo he perdido como media hora Porque me caí Marica de la puta No sé dónde estamos Pero me caí a esta mierda ¡Ay! Eso se inunda ¿Ah? ¡Mire! ¡Hay agua! ¡Se inundó! ¡Ojo! Se tiró al agua ¡Qué imbécil! ¡Qué auxilio! ¡Pelotudos a morir en el agua! ¡Ya! ¡Ale! ¡Ya lo ayudo! ¡Pá! ¡Ya lo ayudo! ¡Game over! ¡Ah! Bueno que ya estaría ¡Ojo! ¡Hombre Mateo! ¿Dónde está Canalla? ¡Canalla! ¡Canalla! Vea lo que ya tiene una arma ¡Canalla! ¡Que no! ¡Vea! Yo no soy... ¡No soy... Dejen la huevunada No va a matar a nadie aquí A hacer una masacre ¡Ay! ¡Me caí! Yo voy a ir por un arma Todo bien, ya vengo Hombre, Pallo Tranquilo, Pallo Yo solamente quiero un arma Pallo, venga, venga Que no lo va a matar, sapo Venga, que no es para eso Venga, venga, Pallo, venga El faro es para campear Yo quiero, yo quiero Vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir Pero no tengo sniper ¿Quién tiene sniper? Ah, de pronto arriba De pronto arriba hay, sisas Mataron a un traidor Ah, mira, que hay uno ¿Qué es esto? ¡Un mono! ¡Ah, no! ¡Ey! ¡Venga, que va a caer ¡Que va a caer en chima! ¡Que va a caer! ¡Que va a caer! ¡Que va a caer, carajo! ¡Carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, me caigo! ¡Ole! ¡Rata, rata, 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 rata! ¡Sabogar, sapo, sabogar! Me voy, sapo Ay, conorrea, conorrea No me había visto, ¿cierto? ¿O no? ¡Me vio! ¿Qué hice mi arma? ¿Qué es lo que pasaba, mi? ¡Ay, como no! ¡Ay, como no! ¡Ay, como no! Hola Juanjo también lo hizo Juanjo también lo hizo Hola baby girl Hola baby girl ¿Cómo hago eso? ¿Configuración? ¿Audio? Tiene que meterse una kriptonita por el an... ¿Y qué es ese nombre Juanjo? El Bochas ¿Qué es el Bochas? ¿Qué putas es el Bochas? Mucho gusto rey soy el Bochas ¿Qué cara no significa El Bochas? ¿En qué se ríen? ¿En qué se ríen? ¿En qué se ríen? El manicas ¿Y ahora cómo me escuchan? No tengo vientre pero usted me acaba de embarazar Háganle mor... Oigan ¿Qué están haciendo hoy? Yo mi kirby lo dibujé yo Ay ya que está Una monga deforme No me deja, no me deja ver Kirby Eduardo o que dice Es una monga pitudo, huevones Es un puto monga pitudo, esa mierda Es una monga deforme Es una monga con pipí Este es el pipí, este de acá es el pipí Es una monga Adolf Hitler mix with ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!